muy buenas tardes mi gente bienvenido a un nuevo vídeo para el canal vemos que este equipo me acaba de llegar hasta ayer la falla del equipo es que enciende todo correctamente pero a la vez de par de segundos presenta lo que es muchas rayas vamos a verificar primero con conectarlo lo que es a la toma de corriente para verificar bien lo que es la avería lo conectamos y si se logra visualizar no sé si se ve que el equipo está acá subiendo bien no sé si se logra especial que tiene lo que la opción de la hdmi ahora esperemos que suba el tema esperemos esperemos ahí subió el tema en mire ese es muy bien correctamente ahora esperemos par de segundos y verificaban vamos a verificar que falla ni más extraña mire lo acá ahí presentó muchas rayas mire que toda esa raya vertical de la una falla bastante fea y maligna a veces vuelve y como que coge su forma como que se pone bien se le va vamos a decir en esta ocasión se vuelve a poner bien vamos a conectarlo si lo desconectamos el automáticamente otra vez vamos a desconectarlo lo desconecté si lo si lo que con esto vuelvo a conectar él sube normal y míralo ahí está subiendo normal ahí se ve como un poquito de raya por eso era ya por qué porque como duró un ratico encendido y se le ven dos para de rayas pero él está sube cada vez normal cada vez que tú lo enciende él enciende normal que eso quiere decir que no se le ve ninguna avería mirola acá esperemos para el segundo y a los par de menos de un minuto vuelve a hacer lo mismo esperemos 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 míralo ahí ahí volvió hace los mismos muchísimas rayas una falla bastante fea y maligna esto un televisor como bueno le digo de 55 pulgadas el modelo del equipo es un 55 uj 62 00 son fallas que que son nuevas mayormente lo que es este modelo no lo había visto pero siempre me gusta que todas las fallas que ya vayan que yo vaya aprendiendo también me gusta que la vayan aprendiendo junto conmigo esta reparación tampoco se va a reparar porque yo lo que le voy a dar el diagnóstico paso por paso para identificar si es la misma tarjeta digital o la misma pantalla te entiendes esto es porque a veces mucha gente lo voy a hacer también el vídeo porque hay personas que cuando es así pueden pensar que también puede ser que sea tarjeta y cuando compramos la tarjeta esta tarjeta cuesta casi un por ejemplo 150 160 dólares y que la compre y vaya a echar un pleito como quien dice de parte porque después la compra que la comprate y sabe que no la puede devolver porque la tarjeta está trabajando correctamente y no te la van a devolver tú entiendes porque si está bien el fin es que va a tener que quedarte con la tarjeta entonces por eso estoy haciendo este vídeo paso por paso este pequeño diagnóstico verdad también le quiero comentar verifique lo que es la opción antes de empezar lo que es el vídeo verifique lo que la opción de unirse esto no se resuelve tampoco con lo que es problema de software va a seguir haciendo lo mismo porque es problema de pantalla este problema es de pantalla no de tarjeta entonces si le pongo lo que es el nivel de software entonces aquella lo que es a nivel de software tiene que ser parte de la tarjeta no de la pantalla entonces si es problema de pantalla si es problema de pantalla aunque yo lo le ponga el software va a seguir haciendo lo mismo porque no hay problema de la pantalla no hay problemas de la tarjeta no problema de software sino del mismo panel entonces verificó lo que la opción de unirse que por este mes le dije que tengo unos planes bastante buenos con el plan segundo para que obtengan los que es los software para que vayan resolviendo muchas fallas y es por este mes el mes se va ya hoy estamos a 15 del mes 3 este mes se va ahorita y lo voy a lamentar que después no van a tener esos software después van a tener que comprar o conseguirlo o no van a poder como conseguirlo y si lo consigo lo van a comprar mucho más caro más costoso y por sólo 4 dólares por este mes van a poder resolver muchas fallas que estos equipos mucho están en garantía que no lo van a ir viendo ahora pero cuando salen garantías que empiezan a estar comprando tarjetas y vayan a suceder muchísimos tipos de fallas diferentes entonces no van a tener cómo resolver porque no van a tener los software pero si lo tienen ahí en una memoria usb o en una computadora cuando viene a ver cualquier cosita que te llegue entonces vas a poder resolver entonces vamos a empezar el vídeo y ahí vemos que tenemos lo que es el equipo de esta palabra entonces aquí tenemos lo que es la parte de la digital fuente alimentación de este lado lo que es la parte del módulo wifi de este lado entonces vamos a proceder nuevamente con conectar lo que es a la toma de corriente y verificar nuevamente lo que es la avería esperemos que suba esperemos que suba el tema esperemos que suba esperemos 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 siempre hay que grabar de segundo alrededor de un minuto y ahí mira ahí como está la falla una faña una falla como web le digo bastante extraña y fea a la verde de ver tú sabes entonces vamos a verificar lo que tenemos que verificar lo que es los voltajes correspondientes entonces vamos a desconectarlo de acá y verificar los voltajes de acá y ahí tenemos lo que es le hemos quitado para debe de lo limpia un poco acá y vamos a verificar los voltajes de acá a los 16 y los 8 voltios en ambos lados ahora vamos a verificar lo conectamos y verificamos lo que es él el voltímetro ahí el equipo está vamos vamos verificar la falla esperemos que suba y mírenlo acá y él está bien ahora ve ahí está bien ahora vamos a verificar la falla los voltajes entonces vamos a buscar nuevamente el voltímetro y verificamos dice que de este lado son como 8 voltios así mismo ahí tenemos los 8 voltios y de este lado son 16 voltios son 16 voltios vemos que ahí lo vamos a ponerlo nuevamente bien pegado escúrseme a pegarlo bien los 16 voltios lo tenemos estable y tenemos los 8 voltios de este lado y en esta mica yo creo que son unos puntos y pico yo creo así mismo 1.9 la chiquitica la más pequeña del medio y verificamos de este lado así mismo vamos a ponerlo bien tenemos los 16 voltios y vamos a verificar la chiquita y tenemos los 1.9 y de este lado los 8 voltios verificamos que ahí tenemos todos los voltajes correspondientes y si verificamos que me imagino que ya se puso fea la imagen mira lo acá vemos que tenemos todos esos voltajes correctamente si ya tenemos todos esos voltajes correctamente eso quiere decir que la digital está trabajando correctamente que están mandando todos sus voltajes correctamente y los voltajes la vaina es que los voltajes están estables no hay ninguna deficiencia de voltaje entonces por eso que le estoy diciendo que el problema es 100% seguro de que es el panel la digital no le hago una prueba con una digital porque ahora mismo no la tengo en mano pero 100% seguro que es la pantalla que está mal lo que es el panel estamos estudiando lo que es este tipo de panel como quien dice ya en este tipo de pantalla porque estos televisores la verdad que no han sorprendido no han sorprendido cada vez bastante vela cada vez hay una falla diferente pero siempre vamos a ir aprendiendo cada vez más lo que es ese tipo de falla para ver si logramos repararla pero hasta ahora hasta ahora esa falla todavía no sabemos todavía ni le hemos dado al punto g de exactamente qué es lo que se le daña porque los voltajes bastante extraños es que están los voltajes están fijos estables un voltaje aceptable estable y no se están cayendo y como quiera que sea la anula anulando lo que es en los chicos o hice vamos a poner si uno la anula cualquiera de ellos tampoco puede resolver porque por al menos que se dañen dos de ambos lados me imagino que se dañen en dos de ambos lados pero que por más que sea no se le ve ninguna mejoría o se dañen todo también porque yo digo que todo esto no se van a dañar porque si se dañaran todito no diera ni vídeo o la claro está y el equipo enciende la vídeo correctamente pero a los par de segundos se levantó se le va a lo que es el vídeo presenta lo que es mucha raya y ahí es que estamos confusos para ver si le podemos dar al punto g es estudiando para ver si le damos al punto g de esa de esa falla de esa avería pues si se puede reparar pues nada no lo voy a cansar ya le dije que está este vídeo era por lo menos un diagnóstico por si en algún día tiene un equipo de esto y le sucede esa falla para que no se pongan a estar comprando tarjetas sabiendo que van a comprar o invertir dinero de balde ese problema no es de tarjeta de tarjeta digital sino de panel ya hay que cambiar en lo que es el panel entiende o espera que yo le dé el punto g porque cada cada día más estamos estudiando lo que es esa falla pues nada no lo voy a cansar vamos a verificar lo que es la unión de la opción de unirse que sólo por cuatro dólares en este mes todavía le quedan 15 días o 16 días para que se vaya este mes verifiquen para que obtengan esos software para que no se queden sin ellos que por sólo cuatro dólares que cuatro dólares son como quien dice 200 pesos y pico dominicano que el que tenga eso vas a poder resolver muchísimas fallas de muchos dineros hasta de televisores de más de de mil y dos mil dólares entienden aquí el televisor que cuestan un millón de pesos a dos millones de pesos y hemos podido resolver bastante falla con lo que es los software entonces vamos a lo que se vio hasta acá si eres nuevo en el canal y te gustó el vídeo por lo menos te invito a que te suscribas me regala celular y si te gusta el vídeo verdad cualquier cosa me puede comentar por íntegra por facebook me puede tirar y pues nada hasta la próxima y que yo me lo bendiga hasta un próximo vídeo